Ya vamos por el 22 ¡Ay! ¿Qué? Ok, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Oh! Ok, amigos, aquí estamos en Roblox, en este juego que se llama Un Estereotipo Ovi, así que vamos a ver de qué va todo esto. Vamos a crear un lobby nosotros mismos y le vamos a dar Iniciar Ovi. Hola, y bienvenido a nuestro Roblox Ovi, supongo. Tu objetivo es solo llegar al final. Bastante simple para ti. ¿Verdad? Sí, bastante simple. Creo que no tiene nada de raro que lleguemos al final. Asegúrate de mantenerte en el curso y haga lo que haga, no te alejes. No queremos que te lastimes. Ok. Esto es bastante inquietante, cracks. ¿Por qué me están diciendo que no quieres que me lastime? Algo. Estás tramando. En serio, crack. Bueno, eso parece ser todo de mí. Diviértete. Ok. ¡Oh, my gosh! ¡What the hell! ¿Qué pasó aquí, man? ¡Oh, my gosh! ¿Se quitará solo o...? Uy, ¿sabes lo que creaste? ¿Sabías las consecuencias de qué? ¿De qué está hablando, men? Amigos, en serio, eso está muy raro, men. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No, la verdad, no. No tengo ni idea. Lo que sea que haya pasado ya ocurrió. Y ahora estamos con la musiquita alegre nuevamente, así que vamos a ver a pasarnos este hobby. Bueno, al parecer no tenemos ni siquiera que saltar aquí. Vamos, esto es un hobby más, como cualquier otro. Ten cuidado cuando estés caminando, no querrás precipitarte accidentalmente. Bueno, no. Obviamente no quiero hacer eso, pero no creo que sea necesaria esa advertencia en este hobby que de momento está bastante sencillo. Esto es una armadura. Puedes trepar en ella, pero trata de no caerte. Ok. Supongo que es una armadura de un guerrero gigante. No lo sé. O qué sé yo. Parece más bien una escalera, pero bueno. Ellos sabrán por qué le dicen armadura, men. Cuidado cuando saltes. No querrás terminar atrapado en el vacío. No, no quiero terminar atrapado en el vacío, pero es que mira, ni siquiera tengo que saltar, men. Ok, de momento está bastante fácil. Estamos en la etapa fácil hasta el nivel 10. Buen trabajo. Eres natural. Todo lo que queda es llegar al final. Buena suerte. Ok. O sea que ya pasé la etapa muy fácil y ahora estoy en la etapa fácil. Ok, eso es súper sencillo. Lo pasamos por aquí con mucho cuidado de no caernos. Estamos en el nivel 11. Sigamos avanzando. Nada raro de momento. Así que vamos a ver cómo va esto. Ya estamos en el nivel 12 y me volvía a golpear. Uy, estoy perdiendo vida. Y de una manera muy tonta, men. Ok, pongamos esta visión de esta forma. Así vemos mejor. Etapa 14. Uy, me estoy golpeando mucho, cracks. ¿Qué pasa? Creo que podemos hacer este hobby bastante rápido. Hasta el momento no tiene la mayor dificultad. Pero bueno, al final y al cabo que estamos en la etapa fácil. Así que es probable que esto se vuelva un poco más complicado en la medida que vamos avanzando, cracks. No lo sé. ¿Ustedes qué creen? Uy, ¿qué pasó, men? El último desafío. Modo normal y todo se ha puesto oscuro. La música se está poniendo un poco más intensa. Bueno, no lo sé. No quiero quedarme a averiguarlo. Así que vamos rápido. Pasemos esta etapa que debería estar fácil. Pues está normal. Lo único que ha cambiado es el cielo que ahora es negro. Es como si se hubiese hecho de noche. Así que no creo que sea nada grave. Y de rezo no veo nada raro por aquí. Uy, el cielo se ve azulito todavía en alguna parte. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Está bastante pegadito el camino. Cracks, con cuidado, Bancho, con cuidado. Bueno, ya lo hemos pasado. Y ahora sigamos por aquí con mucho equilibrio por este estrecho camino que nos ha llevado al siguiente punto, a la siguiente etapa. Pero quedaba lo mismo pasar por el otro lado a la final y son dos caminos que nos llevan al mismo lugar, cracks. Uy, casi me caigo, men. Casi me caigo. ¿Y será que si me hubiese caído me tocaba empezar de nuevo? No lo quiero averiguar, amigos. No quiero averiguarlo. Ya vamos por la etapa 27. No me imagino empezando otra vez todas las 27 etapas. Uy, uy, uy. Me estoy quitando mucha vida. Ya estoy en amarillo. Me estoy quitando vida de forma muy tonta. Y creo que esto me puede terminar afectando a la larga porque no sabemos con qué nos encontraremos. Quizá haya un monstruo final. No lo sé, cracks. ¿Ustedes qué creen? Yo espero y me encuentre un enemigo formidable al final y así podamos demostrar que somos todos unos pro. Uy, cracks. ¿Y ahora qué me pasó? Miren, Bancho, ¿qué te pasa, men? ¿Por qué estás todo rojo? ¿Y qué te estás buggeando, men? Amigos, ya esto está entrando en calor, como dicen ellos. Estamos en la etapa 30. Esto se ha puesto difícil. Así que veamos qué tan difícil va esto. Ok, amigos, sigamos avanzando por alguna extraña razón. Estoy todo rojo y mi personaje está un tantito buggeado, cracks. No lo sé. ¿Ahora qué hice? ¡Ay, me caí, men! Y creo que de momento vamos bastante bien. Saltamos aquí y listo, papus. Aquí estamos llegando, cracks. Y estamos avanzando en la etapa 33. ¿Es modo difícil? Uy, uy, ¿qué? ¿Hallá día algo, no? Oh, men, no sé qué está pasando, amigos, pero te invito a que dejes un inmenso like y te suscribas. Así llegaremos pronto a los 100.000 suscriptores. Uy, casi me caigo. Casi loco, casi me caigo, men. Ok, saltamos por aquí, saltamos por aquí, saltamos por aquí, por aquí. Vale, vale. ¡Ay, qué tonto, me caí, men! Vale, tendremos más cuidado esta vez. No puede volver a ocurrir eso, cracks. No nos podemos caer, no nos podemos caer. Tenemos que terminar el lobby. Son 50 niveles. Uy, eso está peligroso. Peligroso esto, esas cosas rojas seguramente nos quitan vida. Uy, miren. ¡Oh, cracks, miren! Podemos caminar. Uy, casi me caigo. Podemos caminar por este camino extraño que hay aquí. ¿Qué es esto, men? Una puerta. Uy, amigos, generando fear. Fear, fear. Es miedo, ¿no? Es miedo. Eso significa miedo. Amigos, ¿qué es esto? Bienvenido a la sala de experimento. Por favor, asegúrese de que el sujeto cumpla. ¿Qué? Consulta la hoja de instrucciones para empezar. ¿Dónde está la hoja de instrucciones? No la veo. Ah, y ahí está. Ya la vi, ya la vi, cracks. Ya la vi. ¿Con qué lo hago? ¿Con clic? Ok, dice ¿Cómo completar? Primero, objetivo llegar al 100%, pero realmente no necesitas hacer esto, pero igual lo vamos a hacer porque nosotros somos los cracks. Y vamos a completar todo. Si esto está aquí, es por algo. Y estas son las palancas, me imagino. Así que presionaremos esta primeramente. Uy, miren. Es como un muñequito chiquito lo que hay ahí, ¿no? Entonces, salemos las palancas y choque ya está listo. Solo tenemos que llegar al 100%, cracks. Así que lo haremos rápido. Ya vamos por el 22. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué fue eso, men? Oh, cracks. Eso no me lo esperaba. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ler otra hoja? Ok, aquí hay otras reglas. Dice primero estar en calma y seguir las tres reglas. Primero escuchar el tap tap de la ventana y usar el choque que es la electricidad. Dos es si escuchas movimiento usar el flash que es la luz y tres si escuchamos la puerta hay que tocar el sonido hacer bulla. Ok. Vale. ¿Qué hago primero? Utilizaremos esto. Para seguir avanzando estamos en el 29% men así que creo que debo acelerar un poco el paso. O creo que no ha pasado nada sospechoso aún. Ok. Uy, miren ahí está el sujeto ¿lo vieron? Ahí está. Está como de gris. ¿Qué habrá que hacer ahora? No escucho nada. Oh my gosh. Oh my gosh. Eso es como una puerta ¿no? Ok, 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 ok. Ok, creo que así fue. Sí, se calmó el sonido. Eso suena como si estamos viendo. No. No sé, por si acaso. Por si acaso. No lo sé. Eso es la puerta sin duda. Ok. 45% amigos. Ok, por si acaso esto. Solo por si acaso men. Porque no escucho bien. Ok, es este. ¡Ay! Oh my gosh. ¿Qué fue eso? ¿Qué me ha pasado men? ¡Juego terminado! ¿Qué fue eso? Oh my gosh. Fallo de seguridad alcanzado. Todos los jugadores completos volviendo al lobby. Eso no me lo esperaba. No lo vi venir men. Quiero salir de aquí. Ah, ah, ¿cómo hago? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Men, ¿qué fue eso loco? Eso fue realmente extraño. Llegamos al nivel 40. Bueno, no ha pasado nada pero... Uy, miren, miren, miren. Uy, ya. Uy, ¿vieron? Ese era el glitch de ahorita. Eso que salió ahí extraño. Bueno, no sé qué es pero bueno, ahí estaba. Ok, cracks, no lo sé pero eso se está poniendo cada vez más raro, men. Y no sé qué hacer. Supongo que seguir avanzando es lo único que nos queda, cracks. Hasta el momento todo va normal. Ya estamos en la etapa extrema. Esto, a decir verdad, me imagino que se pondrá más difícil. Así que hay que estar preparados, amigos. Hay que ponernos preparados, manos a la obra para que eso no nos sorprenda, men. ¿En serio que sí? Ay, ¿qué pasó? Ah, ok. Tengo que seguir por aquí. Pensé que había perdido. En serio, men. Pensé que había perdido. Pero bueno, ya estamos en la etapa 41. Sigamos avanzando. Avanza, avanza, bancho, avanza. Más bien. Etapa 42. Miren, cracks. Aquí hay otro camino. Vamos a seguirlo. A lo mejor y nos dan otra oportunidad de vencer el juego de ahorita. Pero bueno, regresamos aquí, a este extraño lugar donde hay muchas ventanas. Y solo eso. No hay más nada. Ok. Ay, miren. Una foto mía. Qué papuchi. Aquí está. La ciencia detrás del pensamiento. Ok. Abramos esta puerta. Uy, no se abre. ¿Qué pasó aquí, men? Esto. Esto no estaba aquí, bro. Ay, ¿y la puerta? Oh. Ok. Vale, podemos abrir aquí. No, no podemos abrir esta puerta. Y esta tampoco. Y esta menos. Y aquí hay muchas fotos. Y miren, aquí estoy yo en la playa, amigos. Me veo bastante bien. Ok. Sigamos avanzando. Supongo que esto no se podrá abrir. Así que tengo que ir solo a esta puerta. Vale. Vamos a ver de qué va todo esto. Uy, cambió de nuevo. Este es el mismo lugar de ahorita, pero acá se ha caído esto. Y esto es una mala señal, amigos. Porque las cosas se están poniendo medio raras. Más de lo normal. Así que más bien sigamos avanzando. No lo pensemos. Uy, amigos. Ok, cracks. Esto se está poniendo muy raro, amigos. Pero bueno, sigamos avanzando. Ver qué más encontramos por aquí. Al parecer, estas puertas sin poderse abrir es imposible de abrirlas. Y esta no es. Ok. Ah, es que aquí hay un camino, amigos. Esto ha cambiado un poco. Solo sigo avanzando. No veo nada. Uy. No sé qué pasó, pero vámonos. Sigamos avanzando, men. Uy, cracks. Esto se está poniendo medio turbio, amigos. Ahora las puertas están pintadas y con estas X. ¿Qué significa esto, men? No lo sé. Eso está muy raro, cracks. Y no se ve muy bien para serles honesto. No veo bien el camino, men. Uy, miren. Allá hay una puerta. Supongo que... Uy, pero sí. Aquí está pasando algo, cracks. Está pasando algo porque cada tanto se me cierran los ojos. Es como una sombra. No lo sé. ¿Qué está pasando, men? Seguro que no me está siguiendo nada. No lo sé. Vamos a llegar aquí rápidamente a esta puerta. Es que no tenemos más por dónde ir, men. Uy, ahora son ventanas y están pintadas. Son completamente falsas. Y esto está espabilando cada vez que puede. ¿Culpable? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que culpable, men? Ok, ok. No lo sé, amigos. Eso se está poniendo muy raro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Y esos tipos? Se están mirando raro. ¿Yo qué? ¿Qué pasó aquí, men? Esto ya no me está gustando. Uy, no alcanzo a leer qué dice. No alcanzo a ver qué dice eso, pero... Uy, no, no, no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sigue avanzando. No leas nada. ¿Qué? No, no. Eso se está poniendo muy raro, amigos. No lo sé. En serio, no sé qué hacer, men. Ok, sigamos avanzando. Uy, estoy rojo. Estoy rojo. ¿Y ahora que lo noto? ¿Por qué estoy en primera persona? Vamos, sigue la luz. Sigue la luz, Bancho. Sigue el camino de la luz. Seguro encontrar... Allá hay alguien. ¿Quién eres, men? ¿Quién eres? ¿What? Amigos, ¿qué pasó aquí? No, sigue la luz, Bancho. Ya llegamos. Abre, por favor. Que alguien me saque de aquí, men. Uy, cracks. ¿Qué está pasando, men? No lo sé. Vamos, vamos, vamos. Uy, no, 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 no. Y... Me enredé la lengua. Sigue avanzando. ¿Qué? Eso fue raro. Sigue avanzando. No lo sé. Solo estoy llegando hacia adelante. Solo le doy hacia adelante, amigo. No sé qué está pasando, men. No veo nada. Veo muchos mensajes, pero no sé qué están diciendo todo esto. Es algo sobre culpa y sobre no haber hecho nada para merecer todo esto. No lo sé. Solo veo un puntico blanco allá al fondo. Así que solo sigo hundiendo hacia adelante. ¿Qué pasa, men? ¿Cuándo se acaba esto? No sé qué está pasando. ¿What? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Fuallo de seguridad alcanzado? ¿Qué fue eso, men? Crack, no sé qué está pasando. En serio, no sé qué está pasando con este juego. Está muy raro. Pero ok, estoy en la etapa 42. Uy, cada vez me bugueo más. Así que vamos a avanzar rápido. Estoy súper rojo. Parezco un tomate, men. En serio, qué extraño. Este juego está cada vez más raro, amigos. Tenemos que llegar solo a la etapa 50, ¿cierto? Es solo eso. Solo a la etapa 50. ¿Qué tan difícil puede ser? Estamos en la 43. Y ahora, ¿dónde estamos? Esto es como una habitación. Estamos enterados como unas habitaciones, ¿cierto? Ok. Etapa 43. Uy, miren, acá hay otro camino, men. ¿Qué es esto, men? Bueno, no importa. Vamos a ver qué es todo esto. Ya hemos visto dos mundos que son bastante raros. Esta de las habitaciones creo que fue el peor. Y el primero que no logramos completarlo porque algo nos acabó. Y ahora que estamos haciendo esto dice completa el Tycoon. Ok. Ok. Embalaje 1. Vale. ¿Y qué es esto? Un embalaje. ¿Qué hace eso? Aquí. Ok. No hay un fondo. Es solo arena con la estructura para construir. Ok. Vamos a darle en mostrar guía. Miren, acá es como donde se fabrica algo. No sé qué se fabrica ahí, pero ahí se fabrica algo. Y al parecer estamos ganando dinero como un Tycoon normal. ¿Qué, qué, qué mal puede pasar en esto? No lo sé. Creo que nada. Pero bueno, ahí está nuestra van. Eso supongo que es de nosotros. ¿Será que podemos ir hacia allá? No lo sé. Pero primero vamos a coger este dinero. Vamos a tomar el dinero y vamos a el embalaje 2. Y luego ahora sí, vamos a ver qué hay detrás de la van. Al parecer no hay nada. Estamos en un bosque completamente de noche. Quitemos la guía de momento ya que no nos está ayudando mucho. Parece que no podemos ir más hacia allá. Y tampoco, ok, tampoco podemos montarnos en nuestra van o en esa van que está ahí. Que asumo que es de nosotros porque somos los únicos que estamos aquí. Ok, bueno, aún no es de noche. Miren, ya tenemos 470 ganados. Así que podemos ir por el embalaje 3. Una hora después. Bueno, hemos avanzado un poco. Ya tiene más forma. No sé qué estamos construyendo exactamente, cracks. Pero de seguro hay que terminarlo. ¿What? Tenemos 7000. Ya haces mucho dinero. Creo que con esto nos alcanza. Vale, veamos qué más. Uy, ya. ¿Y dónde? ¿Qué fue? Ah, ok. Pongamos la guía. Tenemos que entrar. Sí. Al parecer tenemos que entrar. Podemos hacerlo por aquí. Ok. Oficina 1. Oficina 2. Oficina 3. 3. Oficina 3. Oficina 3. Ahora tenemos que regresarnos afuera supongo. Oficina 3. Que extraño. ¿Por qué estaremos construyendo todo esto? Alarma de incendio. Investiga el 3. Oficina 3. Oficina 3. ¿Qué es eso, men? ¿Me puedes aclarar un poquito? Ok. Para allá no puedo ir. En el vestíbulo. Obviamente tampoco me puedo quedar. Y aquí estamos. En la oficina 1. Tampoco es por aquí. ¿Qué es todo esto, men? Esto tampoco es por acá. Regresa al lobby. Ok. 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 ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¿Y cómo vuelvo? Ok. Me imagino que es por acá. Algo viene. Algo viene, men. Ok. Por aquí no es. Por aquí no es. Es por aquí. Ok. Algo viene. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que algo viene, men. Creo que algo viene, cracks. No lo sé. Creo que algo viene porque escucho pasos. Y si escuchas pasos es porque algo no está bien. Ok. Y ahora estoy en el lobby, ¿no? Este es el lobby. ¿Qué debo hacer? Ok. ¿Escapé? Escapé. Ok. Regresa a la van. Ok. Y miren, cracks. Se hizo completamente de noche. Algo me seguía, ¿no? ¿Creen que salga algo de ahí? No lo sé. ¿Creen? ¿Ustedes creen que salga algo de ahí? No, no lo sé. No quiero averiguarlo. Me voy. Me voy, amigos. Y es lo mejor que puedo hacer en este momento. No quiero que nada me acabe. Ya hemos avanzado mucho y no quiero volver a empezar. Así que he decidido escapar como el valiente que soy. Sí, amigos. Este hace parte. Es mejor que corra, ¿no? No quiero que me atrapen. Miren, ya estoy regresando al lobby, cracks. Vamos a ver de qué va todo eso, amigos. En serio. Etapa 44, amigos. Estamos llegando a la meta. Creo que tenemos que lanzarnos por aquí. Vale. Y ahora... Ok. Por acá. A un ladito. A un ladito, cracks. Podemos caminar por aquí con mucho cuidadito. Ok. Por acá no podemos ir, evidentemente. Y ahora supongo que por aquí... Ok. Miren. Aquí una salida. Listo. Lo pasamos. Qué raro. ¿Qué está pasando? Se ve súper mal esto. No te bugues tanto, amigo. En serio. Necesito que sobrevivas por lo menos hasta la etapa 50, crack. Ok. Vale. Que ya estamos llegando. Que estamos en la 45, cracks. Ya estamos avanzando muy rápido, men. En serio que sí. Vale. Que estamos corriendo. Ok, amigos. Esto se está poniendo cada vez más raro, men. En serio que sí. ¿Y esto qué es? Son como noobs, ¿no? Como estatuas de noobs, de personajes. O solamente son ideas mías y yo me estoy volviendo completamente loco con este extraño Ovi que no entiendo de qué trata. Y estos son como cárceles. Estamos en una prisión. Tal vez me va a salir Barry o qué. No lo sé. No lo quiero averiguar. Así que vámonos. 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 Ok. No veo bien, men. ¿Qué estoy haciendo? Por aquí. Quizás deba ir por aquí. Salta, ¿no? Por acá no puedo ir. Ok, sí. Estoy caminando. Uy, me caí. Uy, casi. Me golpeo con eso. Ok. Estoy tomando el camino más difícil. O son ideas mías. O eso se está poniendo muy raro. Ok. Y aquí estamos. Creo que por aquí ya tengo que subir. Pero no tengo más opciones. Ya estamos llegando. Así que. Uy, uy. Me estoy quitando mucha vida. Casi. Casi acabo conmigo mismo, men. Ok. Ok, amigos. Ok, amigos. Poco a poco, men. Poco a poco. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Vamos despacito. Ay, está para 48. ¡Sube! Ay, no puede ser. No, no. No te caigas. No te caigas. No te caigas. 48. 49, men. Y miren, cracks. Eso se está poniendo raro allá. Pero hay algo que me preocupa. Se supone que son 50 niveles. Según nos dijeron. Dice que dé la vuelta. ¿Y qué pasa? Me voy. Pero tengo que irme. ¿Qué hago? Ok. Voy a caminar. No voy a darme la vuelta. Voy a caminar a ver qué pasa. Ok. Uy, conexión perdida. ¿Qué está pasando aquí, men? ¿Qué está pasando aquí? Restablecimiento de conexión. Éxito. Ok. Ok. Fracaso, por favor. ¿Qué? Ok. Estoy en la etapa 50. Pero por alguna extraña razón estoy en el inicio del Ovi. Ok. Vale. Vamos a avanzar un poco más. A ver qué pasa. Por aquí no tengo ni siquiera necesidad de saltar. Pero miren. Me está contando las etapas. Es decir, sigo. ¿Y estos qué les pasó? ¿Por qué me hablan así ahora? Si no los entiendo. Si no los entendí muy bien cuando hablaba en español. Mucho menos ahora. Ok, cracks. Supongo que no tengo más nada que hacer que seguir avanzando. A ver qué pasa. Tendremos que llegar al final de esto para poder descubrirlo, amigo. Pero, ¿dónde será el final? ¿Será que tendremos que hacer 50 etapas otra vez? Oh, men. Espero que no. Ok. Espero que no toque hacer las 50 etapas. Porque imagínense. 50 etapas son demasiado. No quiero volver a pasar por todo esto. Y esos tipos ni siquiera les entiendo lo que están diciendo. Pero bueno. Sigamos avanzando, cracks. Ya vamos por la etapa 56. Quizá ya estamos llegando a algún lugar. Veamos. Cada 10 niveles o cada 20 niveles cambia algo. Así que sigamos avanzando a ver qué pasa. No vamos a tocar esto rojo hasta el momento. Esta parte del hobby es bastante fácil. Pero. Es cierto que. Este hobby no es normal. Así que algo puede pasar. ¿Qué pasó aquí, men? ¿Qué es esto? Amigos. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué has hecho? No sé. Yo no he hecho nada, men. Dime tú. ¿Qué hice? ¿Por qué me culpan de algo? ¿Ahora tengo que pagar? ¿Pagar qué? Ni siquiera tengo Robux. Oh, amigos. Ahora se conectó esto. ¿Qué pasó, men? Este juego está muy raro, cracks. Ah. ¿Y ahora? ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿O qué? ¿Final? ¿Malo? ¿Final malo? ¿Por qué el final malo? No lo sé. Listo. Acá tenemos esta. Minijuegos. Exacto. Miren. Terminamos pasillos. Y terminamos un estereotipo. Eh, da, da. Un estereotipo magnate. Pero el del experimento cero no lo hicimos. Así que lo vamos a jugar. Y vamos a volver a terminar el hobby. Vale. Hay que seguir las instrucciones. Hagamos esto rápido. Leamos las instrucciones. Que ya las conocemos y empecemos a jalar palancas. Creo que esto avanza cuando jalamos palancas. Ok. Jalemos esta palanca ahora. Y ahora bajemos esta otra. Y luego. Hacemos esto. Repetimos con esta. Y ahora con esta. Y ahora con esta. Esto me sorprendió. No me lo esperaba en ese momento. Ok. Vale. Quedamos al 26. Vamos al 26%. ¿Qué hago primero? ¿Será el flash? Sí. Voy a darle al flash primero. Ok. Uy. Subí al 30. Ese subió bastante. Uy. Si era ahí. Si era ahí. Ese. Ese. Cuando es tic, 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 tic. Despacio. Es ahí. Ok. Ese. Ese tiene que ser la puerta. Suena más duro. Ok. Creo que me deja hacer este. Antes de que salga otra vez. ¿No? Ok. Este tiene que ser luz. Luz, 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 luz. Luz. Ok. Era luz, ¿cierto? Esa es puerta. Esa es la puerta, men. Claro, claro. Esa es la puerta. Ok. Ese es movimiento. Uy. ¿Lo vieron? Estaba cerca de la ventana, men. Ok. Esa es la puerta. Ok. 71%, amigos. 71%. Esa es la ventana. Seguro que sí. Uy. ¿Lo vieron? Y creo que puedo hacer esa enseguida. Creo que sí. Un plus. Eso, 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 eso. Y la puerta. Uy. Le dimos tres de un solo, men. Ok. Concentración, Bancho. Concentración. Es este. Uy. Perfecto, perfecto. Somos unos pro, amigos. Ok. Eso no sé qué es. ¿Será este? ¿Este? 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 ¿Qué pasa? Ok. 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 Lo terminamos. ¡Excelente! ¡Excelente, cracks! Terminamos. Hay que salir de aquí. Ok. 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 Vámonos, 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 vámonos. Leave the room. Ok. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¡Eso estuvo épico! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Me guanda! ¿Qué pasó? Ok. Completamos dos, men. Premio, buen final, parte uno. Ok, amigos. Este juego se ha puesto cada vez mejor y al parecer tiene una historia bastante interesante, pero la veremos en el siguiente capítulo. No olvides regalarme un inmenso like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis, me ayudas un montón. Y pronto llegaremos a los 100,000 suscriptores. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!